¡Un dos, tres, un dos! Intro ¡Un dos, tres, un dos! ¡Ay! ¡Ay! Quieren los vientos que gimen y bravan Tronchar los rosales, llevárselos a la musa Quieren los vientos, racimos de pájaro Adornan sus capas y aún no se calman ¡Ay! 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 Que quieren la lluvia que lava mis ojos Dolores que alguno lo llene y opaca Se quieren las aguas, cardúmenes Abrigan su frío y aún no se calman ¡Ay! 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 Viento descriñado, vaciolando tumbas Desnudando huesos Se roban el trigo, precipitan los jets Sumergen los barcos, barcos de papel Que quieren los vientos que gimen y bravan Soplar de las mentes miserias del alma Escondieren los vientos que gimen y bravan Encontrar lo divino entre susurros y gritos ¡Ay! ¡Ay! Que quieren los vientos que aún no se calman Desbligar mi vientre y medula mi karma Sopieren los vientos que gimen y bravan Encontrar lo divino entre susurros y gritos ¡Ay! Viento descriñado, vaciolando tumbas Desnudando huesos Se roban el trigo, precipitan los jets Sumergen los barcos, barcos de papel ¡Ay! ¡Ay! Viento descriñado, vaciolando tumbas Desnudando huesos Se roban el trigo, precipitan los jets Sumergen los barcos, barcos de papel